¿Vos reconocés dónde estamos? En Holanda En Holanda, a ver No, porque no reconozco, ¿eh? Holanda, dijo la chabona Ah, pero sos una pelotuda Esa es la torreita ¿Te gusta lo que está subiendo? ¿Te gusta el putier vos? Ah, bueno No, no me voy a mirar para abajo No, ¿vos? ¿Te des plata? París es de la torre, ¿no, menina? Y ahora vamos a ver el río Sena No hay Irton ¿No? ¿Eso es la excursión? ¿Te gusta París? Hola Hola París es de arriba de la torre Toma dos Todo chupeteando vino ¿No? ¿No? Vean Notre Dame ¿Cómo? Ya está Crani, el día Hola, picolina ¿Te gusta París? ¿Qué lo parió? ¿Eh? ¿Eh? Después del cuento, el comentario continúa ¿Qué? ¿En serio? No puedo correr igual Me quedo acá, firmado ¿Dónde, Pijolina? ¿A dónde? A ver... Sí... 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 ¿Mucho? Después allá no vas a tener tanto Ponga la luz, ¿eh? Y lo que viene hace de noche En un instante vamos a pasar de nuevo Sous el pont de l'Alma Sur la derecha, al pie de este pont Vos podré aperceb-la El comentario continúa El comentario continúa El comentario es el escritor El comentario es el danger Está triste, está triste ¿No me hablas? ¿No me hablas? No, aquí está Filmar Mira donde estás comiendo Te tengo como una reina, ¿eh? ¿Dónde estás comiendo, mi nina? Frente a la torre y dice ¿No estás? ¿Qué era esto? Mira No es de morfamos, somos hijos de puta Famosito 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 Escuchame, estás En París comiendo Chupando como dijo la puta como siempre ¿No? Chin chin Y la luz de la torre Y la luz de la torre Ah, no, no Nosotros tenemos más glamour Un saludito a laucha ¿Laucha? Mira lo que estamos comiendo Mira, mira lo que nos morfamos Mira lo que comimos La cuenta La cuenta de 130 euros, ¿eh? Te lo comentamos también porque nos pagaron una lucha que gastamos hoy Filmame, mi amor Filmame Apuntame, mi amor Nos damos un rico vinito español Un amigo París Guillotina, no sabe lo que es esto Mira el pobre jamón Estoy contenta Cuidado Cuidado a Bauti Cuidado a Bauti, ¿eh? Mira que lo traemos en un par de años Buscando el último subte de la noche, ¿eh? ¿Chandiol era o no? ¿Chandiol era o no? Son todos los nombres iguales estos franceses Ficolina Ahí está Ancien Develines ¿Llegaste? Hija de puta ¿Estás borracha? No ¿Ah, no? ¿Estás borracha? Se hace un tren ¿Eh? ¿Estás borracha? No ¿Chandiol es el tren? ¿Chandiol? No ¿Cómo es? Es 8 No, 8 por eso No, 8 por eso No 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 ¿Qué pasa, Pecolino? ¿Qué pasa, Pecolino?